Nuevo Sol, Jefe En la capilla de la comunidad Donde como se puede apreciar en las fotografías Únicamente contaba con los muros Se va a realizar una inversión total De recursos propios de 687 mil 491 pesos con 14 centavos Mismos que se invertirán Para lo que son las losas Que tiene losas a tres niveles Lo que son los campanarios y la fachada Todo en obra negra Ya lo que se está manejando la obra Como una segunda etapa El recurso es del ejercicio fiscal 2013 Pues no queda más de seguir haciendo gestión Hemos hecho hasta lo imposible Porque el recurso alcance para todas las comunidades Pero también hemos dicho No hay nada que agradecer Creo que esa es la obligación de una autoridad municipal Y aquí está, señor ayudante Señores y señoras de esta comunidad De la Vicente Guerrero Los dueños que teníamos de que contáramos con una iglesia Pues está haciendo realidad Ahí vamos Entonces felicidades y enhorabuena Señor presidente, en verdad Gracias a nombre de toda la comunidad Y mi propia, muchas gracias presidente Una, dos, tres Ahí está Ahí está Otra vez Otra vez Este parque Se llegó a bajar un recurso Del programa PREP Programa de rescate de espacios públicos Lo que es la mampostería Y todo el cerco de la cancha Esto para evitar accidentes A todos los chavos y niños Que juegan dentro de esta localidad Se lo colocaron en mesas Para que también puedan aprovechar el espacio verde Que se detiene La inversión total fue 203 mil 419 Dentro de lo que viene siendo Este programa que nos apoyó De este tanto El 60% es federal El 20% estatal Y el otro 20% municipal ¿Qué cuentas? ¿Una ¿Me va a contar o qué? Una Una Dos Tres Tres Eso es todo A la bim-bomba Ayuntamiento Ayuntamiento Ra, ra, ra Gracias Nos tocó inaugurar aquí ¿Verdad? Pertenece al barrio de San Antonio Sí Es una pavimentación Que se da como desarrollo A la cabecera municipal Claro que el ayuntamiento Con una inversión total De un millón de pesos Recursos procedentes Del fondo regional Ramo 23 El ayuntamiento A través de Beni y su cabildo Se comprometió A la pavimentación Y las gubernaciones Que se encuentran Ya construidas Compromiso que se cumple La aportación De los vecinos Corresponde a sus banquetas Y sus frentes Se está cumpliendo Como se puede apreciar Existe el material Mismo que ellos Esa es aportación Están construyendo Sus banquetas Pero como lo podemos ver También el compromiso Del ayuntamiento Se ha dado Ya los vehículos Pueden entrar El concreto Ya alcanzó Su dureza máxima Para la resistencia Que se programó Los pequeñines Van a tener A bien de llegar ¿Van a llevar en su cabeza ¿Quién les hizo su calle? ¿Eso lo van a llevar Los niños? Sí Porque nos decían Que bueno Al salir Los niños Para sus Instituciones educativas En tiempos de lluvias En tiempos de lluvias Pues siempre El lodo Llegaban con las calcetitas Y los zapatos Sucios Pasos a seguir A la dependencia Correspondiente Donde tenga que aterrizar Su situación Pero estamos Para servirles Son dos años Más que nos hace falta A esta administración Y estamos Para seguir Dando los zapatos Pues Enhorabuena Esta calle Y esta obra Pues es de ustedes Dos Tres Listo ¡Bravo! Un juicio con esto A todos los vecinos Que se encuentran En la parte sur De donde estamos ubicados Y todos los vecinos De esta calle Aquí Se tuvo que rascar Un drenaje profundo Puesto que Como se está Se programó Para un posterior desarrollo Se nos menciona Que aquí ya tienen Fraccionada esta parte Entonces Por las cuestiones de nivel Tuvimos que entreerrar Aquí más el drenaje Para que En un desarrollo posterior Los vecinos O las personas Que se vengan a habitar En esta zona No tengan que volver A hacer otro drenaje Y tengan problemas Simplemente se van a conectar A la línea ya existente Y ya tienen el servicio Sí Repito Fueron 452.65 Metros lineales De tubería Inversión Que se realizó Con recursos Aparte de la aportación De los beneficiarios Recursos Etiquetados Del fondo 3 Ramo 33 De la partida Específica De obra De infraestructura básica Para los municipios Dos Tres Dices Adiós Le agradecemos De corazon Señor Presidente De corazon Le agredecemos Por los trabajo Que ha hecho Muchas genercias Así es Por las cuestiones De los nombres Tenemos la pavimentación De la calle Guerrero y la pavimentación de un tramo de la cerrada de Guerrero. Hoy, desde temprana hora, estamos recorriendo e inaugurando obra pública. Esas comunidades nos han dado las gracias, el reconocimiento de decir, Beni, gracias a ti y a tu cabildo que nos voltearon a ver. Jamás nos habían volteado a ver y hoy tenemos drenaje, hoy tenemos pavimentación, hoy tenemos electrificación. Y en el 2014 y 2015 se tienen que venir obras importantes para Tatlauca. Necesaria, porque ya se encontraba el concreto ya muy deteriorado, una inversión de un millón de pesos procedente del ramo 23 de fondos regionales y una inversión de 319.505.55 pesos. Es una inversión de recursos propios municipales, que en suma son un millón 319.505 pesos. Para lograr una meta de la calle Guerrero de 1.945 metros cuadrados y de la cerrada de Guerrero de 609.82 metros cuadrados. Con concreto hidráulico, premezclado, que incluye igual las guarniciones y banquetas. Fue una obra donde tuvimos a bien ser apoyados por el comité. Este parque se encontraba en condiciones de abandono. Un espacio muerto, un espacio donde podíamos ver gente queriendo bebidas alcohólicas. Bueno, nada que ver con lo que tenemos ahorita. Se realizó una inversión tripartita, donde el costo total de esta obra fue de 1.152.705 pesos, donde la federación aportó 60% que corresponde a 823.360.71 pesos y donde el Estado y el municipio participaron de manera correspondiente al 20% cada uno de ellos con una aportación de 164.672.15 pesos. Estamos reunidos, repito, nuevamente para dar por inaugurada la obra que se realizó en la comunidad de Cabillito, lo que es el drenaje sanitario en la comunidad. Calle Nacional. Calle Nacional y Calle Huertas. Calle Huertas. Aquí, como se puede apreciar, en estos calles pavimentados se realizó el corte y la demolición en concreto. Por esa parte, de la misma manera, en la parte alta, antes de llegar a la iglesia, tenemos piedra ahogada, se dio la demolición, pero igual la reposición de la piedra. Y para la parte sur, aquí de la calle Huertos, pues encontrábamos que todavía era terracería. Únicamente se dio la excavación. Las metas que se lograron alcanzar fueron de 440 metros lineales. Y una inversión del fondo 3, ramo 33, de 515 mil 553 pesos. La subrayaron siempre como una obra prioritaria. Y bien, pues se consideró y está aterrizando. En donde estamos comprometidos y seguiremos trabajando arduamente en el 2014 para seguir proyectando más obra pública en esta comunidad. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¿Será lo que hicieron más otras cosas? Ah, sí, claro que sí. Primero Dios. El vestido y la floja, que sí, que no. ¡Ah! 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 Estamos aquí reunidos para dar la inauguración de lo que fue esta obra que es la ampliación de la red eléctrica calle 16 de septiembre de la comunidad San Francisco como municipio de Atatlauca. Obra que consta con una inversión total de 303 mil 83 pesos con 14 centavos. Este, como podemos ver, esta obra fue una rehabilitación de postes iluminarias y la colocación de un transformador de 37.5 KVA y 8 lámparas de tipo OV-15, lámparas que pues ya están colocadas. Obviamente, en el rubro educativo también lo hemos hecho. Se dijo que uniformes escolares para las primarias, pues ahí está, en campo también. Hoy, en tiempo y forma, se le entregó la herramienta al campesino, su acolchado, su fertilizante, sus semillas. En el rubro de salud, se dijo que al abuelito, a la tercera edad, se le tenía que dar gratuitamente su consulta y sus medicamentos. Hoy la consulta a la población en general también es gratuita. Y así puedo seguir mencionando y seguir palomeando los compromisos de campaña. De ahí, la referencia de que hoy no son palabras, palabras y más palabras. ¡Bravo! ¡Una porra para nuestro presidente! ¡A la mía, la mía, la mía! ¡Bien, 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 la mía! La inauguración de su electrificación, que con mucho esfuerzo ya se realizó, que lleva por nombre de esta obra, Ampliación de Red Eléctrica en Calle México, Comunidad de Minas, municipio de Atatlaucan. Como pueden apreciar, nos acompaña Ciudadano Benito Mil, 954 pesos. También se menciona la aportación muy importante de cada uno de ustedes para que esto se hiciera posible. Los beneficiados con este servicio y para nosotros en estas fechas es un bonito regalo de Navidad por parte suya. Le agradezco de corazón aquí presente, representando aquí a los vecinos. Muchísimas gracias por este bonito regalo de Navidad que les acabo de dar. Gracias. Háganse la luz. Háganse la luz.